muy buenas buenas buenos días bienvenidos entonces a esta a este volumen del sistema endocrino en esta oportunidad entonces vamos a relacionar si de nuevo cuál es la relación que existe valga la redundancia entre las células y que en conjunto forman tejidos y estos tejidos entonces van a formar órganos que en este caso van a ser órganos glandulares y tejidos glandulares y vamos a estudiar cómo funcionan si cómo están integrados al funcionamiento de nuestro sistema endocrino y al funcionamiento de nuestro organismo listo entonces bienvenidos y empecemos el sistema endocrino como podemos observar están por todo el cuerpo es un conjunto de células tejidos y órganos de los seres vivos que se encargan de secretar y distribuir a través del torrente sanguíneo sustancias llamadas hormonas si cuál es la función del sistema endocrino y de estas sustancias pues son las encargadas de regular y coordinar muchos procesos internos de nuestros organismos por ejemplo el crecimiento de la reproducción el metabolismo si entonces esa es la función principal regulan y coordinan muchos procesos internos y está compuesto entonces por células tejidos y órganos y secretan unas sustancias llamadas hormonas entonces aquí podemos ver algunas de las de las de las partes del sistema endocrino de los órganos asociados al sistema endocrino entonces mire por ejemplo tenemos los ovarios los testículos el páncreas las glándulas suprarrenales la tiroides la paratiroides y ubicadas en el cuello y tenemos la hipófisis listo cuál crees tú que es la función principal del sistema endocrino entonces con base con lo que dijimos anteriormente cuál es una sola palabra autorregularte la función del sistema endocrino es autorregularnos con quien cumple esta función resulta que el sistema endocrino se empareja con el sistema nervioso y son los encargados de dirigir las acciones orgánicas que permiten mantener una constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo o sea son los responsables de la homeóstasis del cuerpo si o sea nos mantienen en equilibrio y cuando hay algún cambio alguna falla pues entonces inmediatamente empiezan a trabajar para equilibrar listo cómo se encuentra organizado el sistema endocrino bueno el sistema endocrino se encuentra organizado en dos tipos de asociaciones una que es la asociación de las células sí o los llamados tejidos glandulares y otras son las asociaciones de tejidos o glándulas especiales entonces aquí podemos ver un ejemplo de una asociación de células sí que son las células epiteliales o el tejido epitelial glandular entonces si nosotros de pronto tenemos un poquito vámonos un poquito al análisis de nuestra de nuestra piel cuál es la sustancia que secreta nuestra piel sí entonces todos vamos a decir el sudor cierto entonces eso hace parte de una secreción de este tejido epitelial glandular cuál es la función del sudor o de de estas de estas secreciones pues en muchas ocasiones es enfriar nuestro cuerpo listo y entonces tenemos la asociación de tejidos que forman glándulas especiales que pueden ser órganos glándulas endocrinas o glándulas exocrinas en este caso entonces tenemos la glándula pineal, el timus, la glándula suprarrenal, los ovarios, los testículos, el páncreas y la glándula tiroides listo entonces esas son las que están asociadas a los órganos del sistema endocrino listo estas glándulas endocrinas y exocrinas entonces tienen una función cuál es esa función segregar hormonas que se liberan directamente en el torrente sanguíneo o fuera de este en este caso entonces cuáles serían esas sustancias que estamos segregando entonces por ejemplo aquí productos de secreción la sudoración esto es una glándula exocrina que genera una secreción que va a ir al exterior y esto sería una glándula endocrina que genera hormonas que van directamente al torrente sanguíneo entonces esos son los tipos de glándulas que existen endocrinas y exocrinas listo cuál es la función de estas hormonas o qué son entonces las hormonas son sustancias químicas que influyen en la actividad de otra parte del organismo en donde se encuentran asociadas por ejemplo no es que nosotros no es que nosotros expulsamos hormonas y ellas inmediatamente van a actuar no, ellas tienen que llegar a un espacio y ya vamos para allá pero entonces en esencia las hormonas son mensajeros que controlan y coordinan diversas actividades en todo el organismo desde donde se segregan van a donde van a actuar valga la redundancia llegan a ese espacio donde van a actuar y generan una respuesta ¿cómo es el mecanismo de funcionamiento? pues para allá vamos ¿dónde vamos a encontrar la hormona? en la glándula que la utiliza perdón, que la sintetiza entonces en la glándula endocrina la vamos a encontrar en ese momento entonces se activa su producción y ella es integrada al flujo sanguíneo al torrente sanguíneo y en medio de ese transporte a través del torrente sanguíneo ella va a encontrar un receptor específico o una célula diana y a ese receptor específico entonces le va a transmitir el mensaje que ella lleva y ese receptor va a emitir una respuesta o sea va a actuar y va a reaccionar específicamente a lo que está asociada a la hormona entonces los receptores hormonales se encuentran en el interior del núcleo o en la superficie celular de estas células diana ¿cómo llegan las hormonas? a través del torrente sanguíneo ¿sí? entonces dependiendo de las diferentes hormonas que tengamos pues así mismo vamos a tener células en el organismo que van a tener como están asociadas a estas hormonas y a las respuestas que emiten ¿cuáles son las funciones principales del sistema endocrino? y de las glándulas asociadas a él y de las células y de los tejidos glandulares entonces controlan el funcionamiento de los órganos ¿sí? influyen en los procesos como el crecimiento el desarrollo, la reproducción las características sexuales modifican la forma en que el organismo utiliza y almacena la energía controlan el volumen de los líquidos y las concentraciones de sales y de azúcar y establecen los ritmos circadianos bueno, eso es un término muy técnico pero entonces aquí vamos a hablar de cada uno por ejemplo, cuando hablan de crecimiento y desarrollo pues sí, resulta que es que estas hormonas son las encargadas de estimular el crecimiento en las personas cuando en diferentes etapas de las edades de la infancia, los niños, los adolescentes, ya los jóvenes entonces segregamos la hormona del crecimiento ¿sí? entonces es asociada porque segregamos una hormona y a través de esa hormona es que nuestro cuerpo empieza a leer esa información de que todo lo que estamos consumiendo pues va a ser llevado o va a aportar al crecimiento y el desarrollo del organismo ¿listo? con respecto a la reproducción y las características sexuales ¿sí? es muy común que encontremos que en determinada edad tanto las mujeres como los hombres empezamos a segregar estrógenos, progesterona, testosterona y cuando pues ya estamos en edad reproductiva entonces empezamos a generar gametos que van a permitir que la reproducción ¿sí? y las características sexuales ¿cuáles son las características sexuales? bueno, en el caso de las mujeres cuando estamos en la adolescencia saliendo de la niñez empezamos entonces a tener una formación de nuestras mamas ¿sí? nuestras caderas se anchan empezamos a tener ciclos menstruales ¿sí? esas son características sexuales empieza a salir el vello púbico empieza a salir el vello en las axilas tanto en hombres como en mujeres entonces esas son características sexuales ¿sí? todas esas que en ocasiones se nos cruzan entre las hormonas del crecimiento y las hormonas sexuales o sea ellas se cruzan en algún punto dicen que predominan en las mujeres las hormonas sexuales y en los hombres pues predominan las de crecimiento pero igual o sea los dos estamos hombres y mujeres en ese momento estamos sufriendo unos cambios ¿sí? que se deben a estas hormonas ¿listo? cuando habla de modificar la manera en que el organismo utiliza y almacena la energía entonces ahí está hablando de la glucosa ¿sí? y todos estos cuando consumimos alimentos entonces la glucosa transita por nuestro torrente sanguíneo pero es estimulada por el páncreas la insulina la producción de insulina entonces la insulina ¿qué es lo que hace? de cierta manera regula el ingreso de la glucosa a las células hay un todo un mecanismo metabólico un poquito extenso y técnico pero pues ahí les dejo la curiosidad controlan el volumen de líquidos y las concentraciones de sales y azúcar o sea ellos continuamente están segregando hormonas que permiten establecer un equilibrio ¿listo? y establecen los ritmos circadianos pues resulta que producimos una hormona que se encarga de de cierta manera se le denomina la hormona del sueño ¿sí? entonces cuando tenemos sueño estamos estimulando esa hormona y pues en el día generalmente esa hormona casi no está allí entonces vamos a verlo un poquito más adelante y profundizar en su nombre ¿listo? son muchos nombres por eso les dejo las gráficas para que puedan observarlas pero ese es el mecanismo como tal todas funcionan de la misma manera las secretamos van al torrente sanguíneo y llegan a una célula diana y pues ahí pasen su especificidad entonces controlan estas funciones ¿listo? por ejemplo miren aquí tenemos la hormona estimulante de la tiroides la TSH entonces ¿dónde se produce? la glándula tiroidea y produce tiroxina y calcitocina ¿listo? otra hormona junto con esa la hormona estimulante del crecimiento de los huesos la GH se produce el crecimiento de los huesos ¿listo? la FSH entonces son hormonas estimulantes de testículos y ovarios que producen estas hormonas sexuales estrógenos progesteronas testosterona y gametos cuando una mujer termina su ciclo de gestación tiene un parto y nace un niño entonces se estimula la producción de prolactina ¿sí? que es la que nos permite producir leche para todos de pronto los que han escuchado que le inducieron en parto a alguien les aplican o nos aplican oxitocina ¿qué hace la oxitocina? entonces lo que hace es estimular las contracciones del útero durante el parto entonces acelera de cierta manera un poco el tiempo porque naturalmente nosotros producimos oxitocina cuando estamos en parto en labor de parto pero pues la oxitocina que nos nos inyectan pues lo que hace es que tengamos más concentraciones de oxitocina y en el torrente sanguíneo entonces inmediatamente nuestro útero empieza a contraerse y pues dilata más rápido y podemos acelerar todo este proceso del parto natural ¿listo? cuando estamos consumiendo alcohol hay una hormona que se afecta que es la vasopresina entonces cuando consumimos alcohol inhibimos la producción de vasopresina entonces inmediatamente se se inhibe la reabsorción de agua en los riñones y lo que hace esto es que pues vamos a estar continuamente en el baño deshidratándonos la vasopresina evita la deshidratación entonces esto es lo que sucede cuando consumimos alcohol bueno continuamos otras glándulas del sistema endocrino entonces aquí tenemos unos nombres técnicos para que podamos observar dónde o cuál es su acción al final ustedes van a encontrar una gráfica le pueden dar pausa y revisar allí detenidamente cuál es la función de cada uno entonces volvemos a hablar de las funciones de las hormonas ayudan a regular la composición química y el volumen del ambiente interno o sea de los líquidos intersticiales ayudan a regular el metabolismo y el balance energético ayudan a la contracción del músculo liso de las fibras musculares cardíacas por ejemplo esto de las fibras musculares cardíacas cuando la adrenalina la noradrenalina en situaciones de estrés o en situaciones de tranquilidad pues se estimulan o inhiben su producción para que nuestro ritmo cardíaco aumente si estamos en situaciones de estrés y pueda de cierta manera suplir esa situación y podamos reaccionar rápido si es una situación de estrés y peligro si es una situación de excitación pues entonces que podamos disfrutarla entonces eso es lo que sucede ¿listo? ayuda a regular las secreciones de las glándulas y algunas de las actividades del sistema inmune entonces como podemos ver cuatro funciones ayudar a regular controlar el crecimiento y el desarrollo y regular la función de los aparatos reproductores listo y pues lo que ya les hablaba de los ritmos circadianos que tienen que ver con el suelo entonces aquí están los nombres podemos de pronto hacer una profundización en cada uno de ellos en la clase en la clase sincrónica bueno entonces aquí tenemos algunas principales vamos a nombrarlas para una función de ellas que son como las más todas son importantes mentiras aquí no hay nada más importante ni nada menos importante todas son importantes entonces por ejemplo tenemos la glándula hipófisis o el hipotálamo el hipotálamo funciona como centro controlador de la hipófisis de manera que éste capta los estímulos del cuerpo y produce hormonas que estimulan la hipófisis y a su vez éstas producen otras hormonas que se liberan al torrente sanguíneo y realizan sus respectivas funciones como así resulta que como todo se controla desde el cerebro entonces ellos tienen un sistema mediante el cual los estímulos del cuerpo o sea las sensaciones y todo este tema de las funciones del sistema nervioso que recibimos un estímulo lo integramos lo transformamos en una respuesta pues esta es una de las respuestas ¿sí? esta es una de las respuestas el cuerpo recibe un estímulo inmediatamente esa señal se transporta a la hipófisis entonces la estimula y ésta va a producir unas hormonas que van a llegar al cuerpo y van a producir una reacción ¿sí? nos pasa mucho cuando estamos enamorados sucede mucho cuando tenemos de cierta manera cierta afinidad con alguna persona entonces nosotros recibimos esa señal los vemos pasaron por algún lado le hemos solución o bueno en fin hay diferentes estímulos que podemos recibir e inmediatamente esa hipófisis envía una señal y inmediatamente pues nuestro sistema reproductor reacción ¿listo? entonces eso tiene que ser gracias a la hipófisis y al hipotálamo ¿cuáles son estas hormonas hipofisiarias? bueno entonces una es la hormona liberadora de crecimiento y la hormona inhibidora de prolactina y hay muchas más ¿listo? producidas y liberadas en la porción interior de la hipófisis actúa en órganos diferentes en el cuerpo y realizan funciones de estimulación o inhibición de la producción de estas hormonas y se denominan liberadoras o inhibidoras entonces por ejemplo la hormona inhibidora de la prolactina pues resulta que cuando una persona no sé pasa mucho cuando estamos embarazadas las mujeres entonces durante todo el periodo de gestación pues no hay producción de leche pero nuestro organismo se está preparando y en el momento en que ya tenemos el niño ¿sí? él empieza a succionar y eso de cierta manera estimula la producción de prolactina ¿sí? hay una el niño debe estimular de cierta manera ¿cómo se estimula? pues a través de esa absorción en el pezón y esa es la estimulación entonces hay que tener cuenta de eso ¿listo? bueno seguimos entonces con la glándula tiroidea tiene forma de mariposa y está localizada debajo del cuello de la laringe está compuesta por lóbulos lateral derecho e izquierdo ¿sí? produce dos hormonas la trillodoritironina trillodotironina la tetrayodotironina también llamada tiroxina y la calcitonina ¿sí? ¿cuál es la función de cierta manera de estas hormonas o o como nos ayudan pues resulta que estas hormonas pues son las que de cierta manera definen el metabolismo ¿sí señores? el metabolismo cuando una persona tiene muchas concentraciones de 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 esta hormona pues entonces se puede definir como hipertiroidismo y pues cuando tiene pocas concentraciones de estas hormonas entonces se puede definir como hipotiroidismo ¿sí? ¿cuáles son las 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 funciones de estas hormonas? entonces primero estimular el metabolismo mantener la temperatura normal del cuerpo estimular la síntesis de proteínas y aumentar el empleo de glucosa y ácidos grasos para la producción de energía o sea es como quien dice bueno se activó la tiroides y me dio hambre literalmente ¿sí? ¿por qué me da hambre? pues porque mi cuerpo va a trabajar empieza entonces tu cuerpo a consumir lo que le das lo que consumes como alimentación y eso debido a las cantidades de hormonas que tengas en tu sangre entonces va a ser metabolizado y se va a convertir en proteínas ¿sí? o en glucosa y en ácidos grasos o en grasa cuando no cuando ya no estés practicando no está haciendo un gasto de energía también aumenta la lipólisis y acelera la secreción la excreción del colesterol o sea la tiroides permite que la persona se mantenga fit de cierta manera es la que controla eso las hormonas tiroideas potencian algunas acciones de las catecolaminas lo que son la adrenalina y la noradrenalina y juntos con la hormona de crecimiento y la insulina aceleran el crecimiento corporal cuando estamos en etapa de crecimiento pues estas son las hormonas que se activan ¿listo? las glándulas para tiroideas entonces ¿cuáles son las funciones? aumentan los niveles de calcio en la sangre actúan sobre las células que degradan los suelos perdón los huesos liberando el calcio en la sangre y actúan sobre los riñones evitando la eliminación de calcio por la orina manteniendo los niveles de calcio en la sangre entonces tengamos presente que pues la absorción del calcio es muy importante para nuestro organismo o sea que esta es una glándula principal aunque yo defino de que o sea yo pienso que las glándulas todas en sí cumplen funciones principales cada una con su especificidad bueno estas glándulas suprarrenales son súper importantes son las que controlan la hidratación y deshidratación o sea ellas absorben el agua que pasa a través de los riñones ya sea devolviéndole al torrente sanguíneo y pues si estamos si está inhibida su función pues simplemente la persona va a entrar en un proceso de deshidratación listo como aquí lo dice entonces se encargan de regular la homeóstasis o sea no es solamente agua también son iones sales minerales todo lo que está en nuestro cuerpo que todavía le sirve pero que obviamente pues por estar en un torrente sanguíneo continuamente circula entonces para que no salga a través de la orina pues es reabsorbida tenemos entonces los glucocorticoides que regulan el metabolismo y la resistencia al estrés ¿cuáles son estos? el cortisol la corticosterona y la cortisona ¿sí? ¿cómo se producen? ¿cuál es el mecanismo? pues como podemos ver todo se funciona desde el cerebro tenemos el hipotálamo que envía una señal luego la glándula pituitaria entonces la produce vuelve otra al cortesadrenal y entonces ahí produce los glucocorticoides ¿listo? y así continuamente ¿cuál es su función o sus efectos? degradan proteínas para la liberación de aminoácidos y producción de nuevas proteínas formación de glucosa degradación de lípidos como los triglicéridos hay resistencia al estrés brindando mayor energía en situaciones de estrés efectos antiinflamatorios cuando tenemos alguna herida un golpe depresión de las respuestas inmunitarias en altas dosis de glucocorticoides ¿sí? o sea cuando tenemos mucho glucocorticoide pues resulta que nuestro sistema inmune se apaga un poquito entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿cuáles son las hormonas producidas por la médula suprarrenal? entonces ya lo habíamos hablado la noradrenalina en situaciones de estrés y durante el ejercicio ¿sí? estos impulsos del hipotálamo estimulan a las neuronas que a su vez estimulan a las células de la médula a secretar adrenalina y noradrenalina entonces cuando tú estás haciendo ejercicio y aumentas tu ritmo cardíaco entonces el cerebro inmediatamente envía unas señales empiezas a segregar estas hormonas ¿listos? ¿cuáles son los efectos de la noradrenalina? pues entonces aumento del ritmo cardíaco mayor oxí requieres mayor respiración tus ciclos de respiración aumentan ¿sí? se dilatan las vías aéreas para una mejor respiración hay una construcción de los vasos sanguíneos que irrigan los riñones y el tubo digestivo órganos no necesarios en una situación de estrés o peligro ¿listo? entonces ahí tenemos los efectos de la noradrenalina y la adrenalina otro órgano glandular hace parte del sistema endocrino entonces tenemos el páncreas ¿cuál es su función? pues producir glucagón que es la hormona que eleva los niveles de azúcar en la sangre producir insulina que es la hormona que disminuye los niveles de azúcar en la sangre producir somatostatina que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento ¿sí? y el polipeptido producir polipeptido pancreático que inhibe la secreción de somatostatina la contracción de la vesícula biliar o sea ¿qué significa esto? que cuando se produce el polipeptido pancreático pues no hay inhibición de la hormona del crecimiento y pues la persona va a estar en proceso de crecimiento y cuando se deja de producir polipeptido pancreático pues vamos a tener somatostatina y no va a haber crecimiento ¿sí ven cómo está relacionada? tenemos otra glándula que es muy importante la glándula pineal que está ubicada en el cerebro es una pequeña glándula que se encuentra en los vertebrados y produce melatonina ¿sí? y esta es la que se encarga del tema del sueño ¿sí? cuando nosotros hay situaciones o hábitos que inhiben la producción de melatonina no sé si han escuchado que continuamente dicen que estar enfrente de una pantalla de teléfono una pantalla azul inhibe la producción de melatonina y a la persona automáticamente se le quita el sueño ¿sí? entonces no recomiendan que los niños tan pequeños que se encuentran en etapa de crecimiento pues en horas de la noche cojan una pantalla de teléfono pero no es porque ay sí qué daño no sé qué el internet les está quemando el cerebro no es simplemente que la inhibe o sea estas estos estímulos digitales inhiben la producción de melatonina y esto hace pues que el ciclo del sueño de los niños se afecte y pues si los niños no duermen pues hay un también hay un hay una afectación en las hormonas de crecimiento entonces eso es la explicación ¿sí? igual todo el manejo tecnológico que se pueda realizar de una manera profesional con respecto a los niños pues hay que tener cuidado y hay que tener vigilancia pero biológicamente es lo que sucede el daño que les las alteraciones que producen en el organismo de los niños ¿listo? entonces terminamos entonces con este resumen espero lo puedan observar no es tan claro pero entonces ahí habla de la función de estas glándulas y las hormonas que están asociadas a ellas o sea primero tenemos donde se forman mire que aquí tenemos sistema nervioso y tenemos sistema endocrino entonces por ejemplo hormona luteinizante si alguien la reconoce de pronto ¿dónde se producen los ovarios? progesterona y estrógenos controlan el ciclo menstrual afecta el desarrollo de caracteres sexuales femeninos y secundarios particularmente comprender cómo nos afecta estas hormonas a las mujeres es primordial para entender que no solamente vamos a tener el ciclo menstrual no solamente se nos van a desarrollar partes en nuestro cuerpo también afecta nuestro estado de ánimo en ocasiones si nos vuelve más sensibles estamos más irritables entonces no generalmente sin diferentes los diferentes ciclos que tenemos las mujeres durante el mes pues hacen que tengamos estados de ánimo diferentes y eso es gracias a las hormonas entonces particularmente cada vez que tengo un arranque de irritabilidad entonces inmediatamente me acuerdo que es mi cuerpo que me está hablando y me está diciendo que se está preparando para entrar a su ciclo menstrual y pues no trato de calmarme y dejar que esas hormonas fluyan normalmente listo cuando las mujeres planificamos también hay una alteración a esas hormonas entonces también hay que tenerlas en cuenta que también igual van a afectar nuestro organismo pero también van a afectar nuestro estado de ánimo en el caso de los hombres pues como que demasiadas dosis de testosterona los vuelve un poquito también afecta su estado de ánimo pero pues ahí es donde viene la otra parte del sistema nervioso donde la persona se autorregula mentalmente y se controla pero sí también afecta a los hombres en sus estados de ánimo más por el lado de su irritabilidad listo bueno otras cositas así como relevantes en el sistema nervioso simpático entonces se activa con la noradrenalina y la adrenalina que se produce en la médula ¿sí? que preparan el cuerpo para luchar para huir o para hacer ejercicio o sea no no es explícitamente solamente en situaciones de estrés de miedo de susto sino que cuando estamos haciendo ejercicio también se activa listo y así sucesivamente si quieren le damos cuando terminen aquí le dan pausa a esta imagen y pueden leer específicamente los términos técnicos y vamos con muchísimas dudas a la clase sincrónica bueno que estén muy bien que tengan un feliz día muchísimas gracias mi nombre es Natalia gracias gracias Gracias.